Yo... debo decir... ¿Recuerdas la historia que contaste anoche? ¿Sí? Yo también tengo una. ¿En serio? ¿De qué hablan? Pues... es algo sobre un hombre. Y algo sobre un oso. Pero... es más sobre un monstruo. Un monstruo que hizo algo tan mal. A cualquiera puedo lastimar. Más con nada ya podría hacerme perdonar. Y lo que estuviera en mi poder haría sin vacilar. Pero ya no sé por dónde caminar. Coda, hice algo muy malo. Oso fiel, yo te fallé. No me gusta tu historia. Confiaste en mí, creíste en mí, y aún así fallé. Tu madre no va a entrar. Por todo lo que te oculté, no tengo ya valor. No. Busco algo que... No. O alguien que... Escola? Alivie mi dolor. No hay solución. No hay claridad. Ya no hay salida. No tengo libertad en un eterno anochecer que no puede amanecer. No hay... ¿Coda? ¡Coda! ¡Coda! No. Coda quisiera poder... Si hubiera... Si hubiera alguna forma lo... Daría lo que fuera, sí. ¿Por qué? Si solo... Perdona, Coda. Perdóname. Perdóname.